Yo Que soy como el agua Que siempre me entrego No me guardo nada A veces el viento Me mueve por dentro Y rompe mi calma Pero desconoces Que puedo ser dulce Suave y delicada Con fuego en el alma Y tú Sales corriendo Y me dejas sola En esta película No pierdo tiempo Ni va a tomarte la matrícula ¿Cómo es posible que todo termine? Si es que nunca comencé Y yo no sé Tal vez te intimidé Tal vez me equivoqué Tal vez movimos más allá Y yo qué sé Si hoy te da por volver Si es que te esperaré Si el tiempo nos dirá ¿Cómo será después? No, no es culpa de nadie A veces la vida no es como la hacemos Estamos saltados En ningún camino Si no lo queremos Pero sin aviso Sin paracaídas Sin paracaídas Y yo no sé Yo no sé Tal vez te intimidé Tal vez me equivoqué Tal vez no vimos más allá Y yo qué sé Si te da por volver Si es que te esperaré Te dejas sola en la película Me dejas sola y entusiasmada Me dejas sola en la película Bailando sola e ilusionada Me dejas sola en la película Quédate conmigo Échate pa' acá Que yo te voy a enamorar Me dejas sola en la película Porque estoy sola en la película Mariela ¡Oy! ¡Sabor! Te empeliculaste Te alocaste Ni la matrícula me dejaste Armaste mucho show Y ni en tarima te has montado Esto ha terminado Y ni siquiera ha comenzado Bájate de esa nube pelado Que esto ya no va Y es cuento pasado Periódico de ayer Ya finalizado Y yo no sé Yo no sé Ay, yo no sé Yo no sé